¿Qué es Argentina? El Washington Post lo puso, no para señalar solamente a la Argentina, sino también al propio Fondo Monetario Internacional. Argentina es un adicto a la deuda y el Fondo Monetario su dealer. Yo creo que el columnista, el editorialista del Washington Post no imaginó que esa metáfora sobre la droga impactaría tanto y se haría carne, se materializaría a lo largo de la semana aquí en nuestro país. Porque empezamos hablando del portazo de Máximo y de ese artículo del Fondo Monetario, luego vino uno del diario económico más trascendente o más influyente, el Financial Times, que también le pegó duro al fondo justamente por dar la droga a la Argentina de los fondos sin contraprestación, de los fondos sin exigencia de que la Argentina haga alguna vez lo que gran parte del mundo lógico hace. combatir la inflación, tener equilibrio presupuestario, volver al crédito internacional, abrirse al comercio internacional de una manera lógica. No voy a abundar porque quiero charlar con Diego Guelar sobre lo que ha hecho el presidente, lo que está haciendo el presidente, porque no ha terminado, en su gira por Rusia, China y Barbados. Solo decir esto, solo decir que a diferencia o jugando con aquella frase de Dualde que decía que Argentina está condenada al éxito, Alberto Fernández está condenado al fracaso. No es porque lo condenemos nosotros. Alberto Fernández se autocondena. Alberto Fernández no tiene plan económico, no tiene plan de seguridad. Su gobierno es un gobierno sin plan. Un gobierno sin plan no puede tener política internacional. Un gobierno sin plan no puede tener credibilidad. Un presidente sin palabra no puede prometer nada. Alberto Fernández le promete a Juan Domingo Biden buenas relaciones internacionales. Se va a Rusia y como un lobista, como un lobista mediocre, va y le dice a Putin lo que quiere escuchar. Que Argentina sea la puerta de América Latina y que quiere romper la dependencia con Estados Unidos y el fondo. Ahora irá a China. No sé qué le prometerá a Xi Jinping, pero no deja de hacer papelones. Mientras le palmeaba la rodilla metafóricamente a Putin, mandaba a Manzur a que le dijera a Estados Unidos, tranquilos que estamos con ustedes. No podríamos ser más extraordinarios en nuestra mediocridad. Coincido con nuestros panelistas de recién. Si no tomamos conciencia de esta caída, de este tobogán que no parece tener fin, difícilmente salgamos. Pero también la metáfora de la droga nos pega de lleno. Cierro con la metáfora de la adicción. Marina Charpentier, la mamá de Chano Charpentier, usó esta idea de la adicción. Que los argentinos somos adictos al fracaso, a enamorarnos de líderes tóxicos que nos han traído hasta aquí y no parecen querer sacarnos de acá. Acompáñenme. Gracias. 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 Gracias.